¿Habéis visto que algo está ocurriendo? ¿Creéis en la existencia de otros mundos? ¿Creéis que puede haber vida en otra galaxia? Dejadle así. ¿O no creéis nada de eso? ¿O todo lo que yo estoy preguntando si creéis o no creéis, os resulta sumamente superfluo y no os parece interesante responder a semejante cosa? Bueno, pero algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Este premuaje iba a ser, eso pretendía ser un premuf, pero ya no lo va a ser. En busca del premuf olvidado. Que quiero jugar con el 6. Y que no me quede el... jugar por aquí y que... quiero retomar con caballo. Aunque él no me va a comer ahí en la vida. El caballo el 5 puede estar bien. Voy a hacerle esta jugada molesta. Jugada molestosa. La jugada molestosa de Luisón. La jugada que nadie vio. Esa jugada que permanecía escondida y que sin embargo Luisón encontró rápidamente. No tardó en hacer el momento. En hacer el momento. En hacerla al momento. Y esto me está haciendo muy lento a mi rival. Yo estoy aquí jugando rápidamente. Ahí hay un jaque, pero es que me hacen rey de 2 y tampoco... Vale, puedo hacer jaque y que... And what? And what? Pero... Por lo demás bien, gracias. Yo me voy a comer el peón. Yo me voy a comer el peón. Me voy a venir aquí. Porque si al filport para dar jaque... Bueno, primero es que a los peónport mi torre defiende. Pero es que aparte está este. Y ahora me hace un torre B1. Bueno, es que me lo... Es que torre B1 me coma. Y es que no pasa nada. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere? No tengo casillas. Tengo que venir aquí. YH4, ¿no? Uff, ¿en serio? ¿No me haces H4? ¿O qué va a venir aquí entonces? Toco. Toco, toco. Y un alfil de 6. Puede estar bien, ¿no? Hay que hacer jugadas que creen alguna amenaza. ¿A qué pasa con este? ¿A qué pasa? Gracias. 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 ¡Epa! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! De verdad... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Es más que nada... Oye pero ha estado bien lo que he encontrado aquí. O sea, esto... ¡Bum! Esto ha estado bello. Pero a ver... Porque esto era... dice alfil por d5 pero claro, el problema de hacer alfil por d5 es que después de peón por tengo el apoyo, digamos que para la blanca el problema es que pasa con ese caballo pues yo he estado a punto de hacer el torre h3 y no lo he hecho por caballo f3 porque claro, si no salgo he estado a punto de hacer hacke y salgo por aquí pero he dicho, no, es que me hacen caballo f3 no sé qué pasa hacke caballo f3, la verdad alfil f4 ¡ay! tenía ese recurso también, no se me ha ocurrido ese recurso oye, y entonces esa no la tengo directamente alfil f4, ¡ah! la tengo directamente vaya, lo que no he visto o sea, he visto lo más complicado del doble en d3 que era sacrificando el f2 a ver jajaja he visto lo más complicado aquí, ¿no? aquí rey e7 mejor, ¿no? es mejor rey e7, ¿no? me quito de problema pasa que el caballito está en peligro, ¿no? caballito está en peligro torre e5 tampoco la he visto y aquí, claro, si me comía el peón de pronto ¡boom! ¡qué suerte he tenido! bueno, aquí ya, sí es verdad que es la típica partida para que aquí he querido jugar a ganar no he repetido y este es el error dice que a por b5 a por b5 he hecho esta porque él me quería tender la trampa de que yo comiera con el peón y darme jaque y comerse este eso es lo que ha pasado aquí se ha encontrado con que con que no podía bueno ¿cuántos nervios, eh? y no lo que ha pasado aquí no lo que ha pasado aquí no hay que hacer y eso es lo que ha pasado aquí Gracias.